Me inscribí en un taller de electricidad y bueno, solamente para ir aprendiendo un poquito más el tema. ¿Qué te interesó participar? ¿Qué opinión tenés de la Universidad Barrial? Está bueno para ir aprendiendo, para que mucha gente pueda capacitarse y tener una salida laboral, y yo lo busqué por ese lado, solamente para capacitarme y ver qué se puede hacer. ¿La primera vez que participás de un taller de acá de la Universidad Barrial? Sí, la primera vez. Me inscribí para facilitador comunitario. Me interesa por el tema de mediaciones, porque pertenezco a una agrupación y trabajo mucho en los barrios, entonces me interesa el taller. ¿Has participado de algún otro taller de la Universidad Barrial? No, es el primero que participo. ¿Qué te parece esta iniciativa, estas propuestas que lleva la universidad? Y está muy bueno para los jóvenes y para la gente adulta, para incorporar a la gente a los trabajos. Decías que vos participás ya de una organización social. Sí, participo de una organización y trabajo mucho en los barrios, en copita de leche, centro de distribuciones, entonces me interesó el taller este. Es electricidad básica, el 1 debe ser. Lo vi por internet, me interesó y me vine a notar. ¿Por qué te interesó la temática de esta propuesta de la Universidad Barrial? Y sobre todo por una salida laboral, para tener una salida laboral y un ingreso más, ya que tengo un trabajo de media jornada y para independizarme también un poco. Están muy buenas y la gente que se sume porque es interesante y sobre todo porque tienes una salida laboral. ¡Gracias!